A ver, presúmenos, Celeste, pues come. Gracias, muchas gracias. ¿Y esta es tu recámara? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Mucho. ¿Sí? ¿Eso? Qué padre. Fue que venía la presidenta haciendo cuartos en Cárdenas y yo le dije a mi abuela porque pasó un carro anunciando que iba a venir y fuimos a la plaza. Y cuando había llegado ella, ya fui a preguntarle. Faltaba una división de los cuartos y ella me decía, bueno, pues es que necesitamos un cuarto, pero bueno, pues pudimos hacer las adecuaciones necesarias. Ahora ya está dividido su cuarto, el cuarto de su hermano y por supuesto, pues el mejoramiento también del techo. Y bueno, para nosotros, pues siempre va a ser un gusto poder colaborar. Y también, pues mi reconocimiento para Celeste, quien es una niña valiente, muy comprometida, siempre estuvo al pendiente de todo. Y que el día de hoy también, al igual que la señora María Elena, pues nos reciben en su vivienda, nos dieron pastel, nos dieron comida. Y bueno, para nosotros, pues es un símbolo de gratitud y nosotros, pues más agradecidos por la confianza que nos han dado. Pues esa vez salió ojo a jugar con todas las niñas y se van llegando soñaditos. Y se va a dar una, me lo dije yo. Ni se imagina, pues eso le estoy muy agradecido. No tengo palabras para expresar lo que se siente. Y más que nada, que le hicieron, le pusieron atención a mi criatura. O sea, que supieron escucharla y responderle, porque Celeste ya está pasando por una situación mucho, muy difícil. Y todo esto ha compensado para ella superar y sobrevivir lo que estamos pasando. Este es un ejemplo más del tipo de obra que hacemos desde el gobierno municipal que transforma la vida de las personas. ¡Gracias!